La tercera nota del día lunes da cuenta de esta donación que le realizó el presidente Mauricio Macri al Papa Francisco, el cual rechazó. Vamos a escucharlo a Milcea Espeña hablar al respecto. Resulta que desde la Casa Rosada se decidió hacer un aporte a las escolas ocurrentes, que es este programa que tiene diseñado el Papa Francisco, que es una organización que trabaja para compartir la exclusión, a través de la educación, el deporte, el arte, algo que había empezado a poner en funcionamiento Francisco aquí en la Argentina, que lo llevó después como idea a todo el mundo y que está teniendo muy buen suceso. Está abriendo espacios donde articular con diversas organizaciones, donde van los chicos, y que van generando una movilización muy interesante con valores claros que tienen que ver con la paz, con la tolerancia, con los derechos. Bueno, eso se viene financiando con aportes privados, fundaciones que van haciendo aportes, tratando de lavar sus culpas y en esa carrera también se quiso anotar el gobierno argentino, Mauricio Macri, que decidió donar 16.666.000 pesos. ¿Cuánto? 16.666.000 pesos. Que es simple rara, ¿no? ¿Por qué? No digo, 600... Ni 16, ni 17... Pero 666. Oh, palalá, no había reparado en eso. Yo diría, ahí está la mano de... 16.666 es el número del diablo. Porque te digo una cosa, vos sabés que ese número no era el número que habían acordado, era 16.761. Y después... Pará, pará, habían acordado... Dale, termina y después les explicamos. El número que estaba cerrado era 16.761. 761.000. Y se mandó 16.666... Perdón, 16.561. Y no sé por qué cuestiones, administrativa, el número salió 16.666. El 666 es el número del diablo. Es el número del diablo. Y ese fue la por... Mirá vos, qué detalle, ¿eh? Bueno... Vamos a atribuirlo en una casualidad. Una casualidad, seguramente, seguramente. Como vuelvo acá. La cuestión es que Cacho les hablaba de un número que se había acordado. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo un encuentro de escuelas ocurrentes en el Vaticano, en Roma, organizado por la Fundación Vaticana, en el transcurso de ese encuentro, de ese encuentro mundial, con los directores mundiales de las escuelas ocurrentes. Ahí estaban José María del Corral y Enrique Palmeiro, que forman parte de las escuelas ocurrentes, en representación del Papa. Y habían hablado en su momento acerca de las escuelas ocurrentes aquí en Argentina y los problemas que tenían de financiamiento para pagar sueldos de la gente que estaba trabajando y demás. Lo habían hablado con el subsecretario de Oculto, Alfredo Abriani, que dijo, bueno, nosotros vamos a hacer un aporte entonces. Aprovechó el gobierno para decir, bueno, vamos a ver si por este lado podemos acercarnos al Papa. Y vino esta decisión de donar ese dinero. Pero el Papa dijo no. El Papa dijo no, le pidió a los directores mundiales de escuelas ocurrentes que devuelvan el dinero. Y dijo, el gobierno argentino tiene que acudir a tantas necesidades del pueblo que no tienen derecho a pedirle un centavo. El Papa le dice a los directores de las escuelas, como diciendo, bueno, ustedes acordaron algo con el gobierno, no le pidan un centavo para las escuelas ocurrentes porque tienen que atender a muchas necesidades sociales, necesidades del pueblo. El Papa escribió la carta esta después del encuentro mundial con los representantes de las escuelas ocurrentes, que fue el momento en el cual se enteró de esta situación, de este aporte. Bueno, cuando vino esta orden del Papa, orden tajante, los directores de escuelas le mandaron una carta al jefe de gabinete de Marcos Peña para pedirle que suspendiera el aporte económico. Procuraremos obtener este necesario aporte a través de los organismos multilaterales de crédito y de la ayuda de privados, dijeron Palmeiro y José María del Corral. Claro, ¿qué pasó con esto? ¿Por qué el enojo del Papa? ¿Por qué rápidamente el macrismo intentó utilizar este aporte para comenzar a hablar de las buenas relaciones que se estaban restableciendo entre Mauricio Macri y el Papa? O sea, quisieron hacer una utilización política para destrabar una relación que es distante, que es fría, como no puede ser de otro modo, porque el Papa no comparte en lo más mínimo el proyecto económico, político y social que está desarrollando Macri en la República Argentina y que propone también para... Pero lo hace con la Argentina, porque él es un jefe de Estado, pero con todos los países que tienen gobierno del mismo signo que la Argentina. Con esa misma frialdad trata a otro jefe de Estado que son verdaderos calamidades para su pueblo. Bueno, ustedes saben que el Papa ha planteado las tres T, como guía de la acción política. Las tres T, tierra, techo y trabajo, para todos. Tierra, techo y trabajo. Y los gobiernos como los de Mauricio Macri, los gobiernos de derecha, en realidad son más partidarios de las P que de las T. Dicen pocos y poderosos. Entonces no hay posibilidad de síntesis en eso. Puede haber una relación cordial con un jefe de Estado, pero las miradas acerca de las necesidades sociales son diametralmente opuestas. Lo que busca uno, lo que buscan aquellos que piensan como Mauricio Macri, va directamente en contra y daña todo aquello en lo cual el Papa Francisco cree, que tiene que ver con la dignidad, con la inclusión, con la distribución de las riquezas. Bueno, conociendo esta situación de la posibilidad del manejo en los medios acerca de lo que significaba el aporte de Macri a las acuerdas ocurrentes, el Papa dijo que no. El primero que empezó a tirar la bronca con esto fue Gustavo Vera, el legislador porteño, titular de la Alameda, que se había dicho la semana anterior y después ratificó una vez que se tomó esta decisión, cosas como estas. Es muy feo hablar de la distensión entre las relaciones en base a que el gobierno le da 16 millones de pesos a las escuelas ocurrentes. Lo que Francisco espera del gobierno es lo que dijo el Cardenal Polio el 25 de mayo. Es una mesa de diálogo y eso no se arregla ni con 16 millones, ni con 160, ni con 1660. Ojalá que el gobierno entienda que tiene que dialogar con los sectores representativos de la sociedad civil, votados por el pueblo y los que representan sectores sindicales y sectores empresariales. Lo escuchamos al Papa Francisco opinando, hablando y dando su mirada de qué mundo quiere. Pero yo pienso aquí, pienso a algunos benefactores de la Chiesa que vengen con la oferta, prenden por la Chiesa que esta oferta es fruto del sangre de tanta gente sfrutada, con la oferta, maltratada, schiavizada, con el trabajo mal pagado. Yo diré a esta gente, por favor, portate indietro el tuyo aseguro. Brúchalo.